Este sábado se llevó a cabo un taller para periodistas denominado El aporte del periodismo en la construcción de una cultura de la calidad en El Salvador, en el que abarcaron diferentes temas, entre ellos la calidad en todos los ámbitos, principalmente en el área de la comunicación, debido a que la sociedad hace uso de los medios para culturizarse. El propósito de reunirnos acá en este taller con periodistas es generar los mecanismos y el interés para divulgar la calidad como cultura en el país y para lograr reportajes que tengan mayor nivel de presencia de los criterios de calidad y a efecto de poderlo hacer más verazas. Dicho taller fue organizado en conjunto entre el Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Calidad Procalidad y la Asociación de Periodistas de El Salvador Apes. La reunión se dio en una de las salas del Hotel Tolteca en el que participaron aproximadamente 30 periodistas. Uno de los principales objetivos fue despertar el interés de los medios de comunicación a desarrollar la labor periodística con información de mayor calidad. El objetivo principal es que los medios de comunicación y en general los periodistas, ustedes que desarrollan esta labor tan importante, aseguren que efectivamente el sistema salvadoreño de calidad sea un sistema que sea efectivo, que lo conozcan los consumidores de los productos, que hablemos de calidad y que efectivamente el salvador garantice que el concepto de calidad sea un concepto manejado de manera apropiada, tanto nacional como internacionalmente. Así también, los presentes se vieron interesados y motivados en aportar ideas y aclarar dudas acerca de la organización en que cada integrante debe actuar enfocado en obtener mejores resultados a través de los cambios que se generan en diferentes actividades, ya que la responsabilidad está definida en la calidad de la información. Este evento yo creo que ha sido de mucha utilidad para que los periódicos y medios de comunicación del occidente nutramos nuestra agenda informativa, que agreguemos un tema de relevancia para la sociedad como lo es el de la calidad. Cada participante fue incentivado con un diploma de reconocimiento por haber participado en dicho taller. Con imágenes de José Polanco, Magdalena Hernández, ATV Noticias.